El comandante de Bomberos y Piales, Teniente John Harold Mora Potosí, dio a conocer el balance de las operaciones atendidas en la anterior semana. 21 fueron atenciones prehospitalarias, 9 accidentes de tránsito, 2 casos de violencia civil por riñas callejeras y atracos, un deslizamiento de tierra en el sector de Rumichaca, un incendio vehicular, una inundación, una inspección por la presencia de un animal silvestre dentro de una vivienda, una participación en el simulacro con la Secretaría de Movilidad y dos falsas alarmas. Dio a conocer de las emergencias atendidas en accidentes de tránsito. Afortunadamente no hubieron personas fallecidas, de estos accidentes resultaron 10 personas lesionadas, cuatro de ellas de gravedad que fueron remitidas a los centros hospitalarios, seis más que no fueron remitidas ya que estas personas conciliaron en el sitio. Adicionalmente se sigue presentando más riesgo en los motociclistas que en esta semana se presentaron y de igual manera dos casos en los cuales estuvieron aparentemente relacionados con el consumo de licor.